hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal icitel de moda hoy les traigo un vídeo de ropa de ropa juvenil ropa fashion ropa barata económica vendible y de moda hoy estoy aquí en la calle de lecumberri lecumberri es una calle se podría decir que de ropa en todos sus locales a lo largo de esta calle pues ofrecen a la venta ropa ropa de dama ropa para caballero ropa para niños y para niñas toda esta ropa la ofrecen a la venta para nosotros poder hacer negocio aquí hay variedad hay pues ropa de todo ropa pues económica y ropa de un poco más de precio miren estos fans que son para niños y qué son de adidas y vienen en tallas aquí podemos encontrar ropa a muy buen precio tanto en los locales como en los puestos yo voy a comprar o me dirijo a una tienda a comprar playeras juveniles pues para señoritas playeras con estampados muy de moda y que son pues de moda verdad o sea vendibles económicas este tipo de playeritas son pues con estampados muy juveniles para las niñas o las jovencitas y que están a 34 pesos mayoreo aquí hay surtido en estampados en colores y también en tallas aquí se encuentra pues talla unitalla y talla extra grande miren todos esos estampados pues juveniles verdad para para niñas o para señoritas aquí hay pues variedad en estampados como son la sirenita el osito polar que pues todos estos estampados pues las niñas lo conocen como las chicas súper poderosas carlitos y entre otros más aquí pues encontramos también colores juveniles porque por lo regular las niñas o las señoritas pues son usan colores pues claritos para ellas pues se les ven muy bien todo este tipo de colores y también pues este tipo de estampados estas playeras que están aquí son de talla extra estas tallas o este tipo de playera de talla pues extra están a 36 pesos mayoreo ya si te llevas de una pieza es otro precio a 46 pesos pero a 36 pesos mayoreo las playeras las playeras azunita ya están a 34 pesos mayoreo y de una pieza a 45 aquí también ofrecen a la venta mayones mayones en licra mayones pues bien para hacer ejercicio o para pues usarlos del diario verdad entonces yo aquí voy a comprar blusitas de estas porque bueno se me hacen pues muy bonitas que pues son vendibles y como hay pues variedad en estampados para las señoritas pues ahorita pues yo voy a comprar este pues este tipo de playeras esta tienda pues está ubicada en la calle de lecumberri entre lo que es manuel doblado y circunvalación está en la parte de lo que da la calle de lecumberri y el número es una plaza aquí pero este local da hacia la calle la plaza se llama lecumberri está en la calle lecumberri número 30 y el local es el número 1 está ubicada en el centro histórico de la ciudad de mexico y el metro más cercano es el metro tepito pues yo ahorita pues estoy escogiendo porque voy a comprar como les comento algo de playera entonces estoy escogiendo algunos pues modelos verdad en estampados de la playera juvenil pues para poderme llevar algunas verdad pero hay muchos estampados no me decido por cuáles porque la verdad todos están muy bonitos también en colores pues llamativos para las niñas para las jovencitas entonces pues estoy viendo qué playeras voy a comprar voy a comprar pues no me decido todas para mí se me hacen muy bonitas entonces miren por ejemplo como esta negra que la verdad también está pues muy bonita pero ahorita voy a estar escogiendo playeras miren esta también se ve muy bonita esta del gatito del garfil también en este color pues sí también me gusta pues me quedo yo aquí escogiendo la ropa que voy a comprar miren esta qué bonita pues yo te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal ICTELK B Moda que actives la campanita para que sepas cuando yo subo vídeo nuevo que comentes que compartas que me regales un like pues me despido nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego chau